Bienvenidos a chicas, chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Spiro de Dragon, continuamos como siempre, hicimos todo el 100% de estas 3 tierras y hoy nos vamos a la siguiente ubicación, nos vamos al nuevo mundo, una nueva ubicación que tenemos que hacer para seguir avanzando en este espíritu. A por el plátino. A ver si vamos por aquí, a ver si esta está por allá, te voy matando de mientras, au, chuve uno, gracias Spiro, me lo van a hablar, pues a Creadores de Bestias, allí lo primero que vamos a hacer, eso que me ha pasado un rayo por el ala izquierda, lo primero que vamos a hacer en Creadores de Bestias es hacernos casa al 100%, como lo vamos a hacer últimamente y siempre, que llevamos a un mundo, y vamos a hacer casa al 100% además, buscando champiñones fluorescentes para eliminarlos, al eliminar, creo que 5, nos darán también el trofeo correspondiente, así que allá que vamos. Tiene que ver mi mono Spyro, vamos a ver. Bueno, aquí hemos llegado. No le había dado tiempo ni a comer, pero bueno. Vale, pues estamos en un nuevo mundo, en una nueva casa de mundo. Y vamos a ir desbloqueando todo tranquilamente. Si no pica el suelo, no puede transformarlo en electricidad, ¿vale? Aquí tenemos el primer dragón, y la primera casa, o portal, que ya haremos, pero primero vamos a rescatar al dragón, y todo lo que tiene. Vale, pues no hemos visto que teníamos aquí, tenemos dos dragones y 300, aparte de, como digo, buscar esos champiñones fluorescentes que tenemos que mirar. Así que, mucho ojo a vizor, e ir deteniendo, mira, ahí hay uno, por ejemplo, ¿veis? Ahí arriba, esos champiñones, o esa especie de champiñones, es lo que tenemos que quemar, y creo que son 5. Vamos a quemar estos de aquí, nos alejamos de la explosión. Javarí asado y frito por aquí, me voy a ir hacia... Hay que ir por los dos sitios, pero por aquí mismo. Vamos a empezar mintiendo por aquí, tranquilamente. Plim, 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 plim. Y aquí tenemos un champi. Primero, aquí tenemos el primero de todos, bueno, el primero de todos, la numeración no es como tal, ¿no? En fin, ya me entendéis. Segundo y último dragón de aquí. ¡Hala! Hemos encontrado todos los dragones de aquí, hemos encontrado además un champi fluorescente, vamos a seguir mirando a ver... Tengo lo que hay por aquí, son un montón de joyas sueltas, eran 300 creo, ¿vale? Aquí están por aquí, aquí se puede uno tirar, ahora lo miraremos, antes vamos a darle la vuelta a esto. Creo que creías que me ibas a embestir, ¿eh? Vamos a tirarnos, vamos a cubrir bien lo que viene siendo guardado, y vamos a mirar que hay debajo. A ver, hay un vuelo salvaje, un champi, ya van dos. Y esto será vuelo salvaje, que seguramente sea lo último que hagamos en el nivel, porque te pinta de que es la misión de vuelo que no me gusta en nada. Ya tenemos dos de los cinco que hay que reventar, llegamos dos. Así que genial, seguimos eliminando enemigos. Hemos venido de ahí. Espérate que estoy jugando con la cámara y estoy mareando a todo el personal, ¿sabes? Incluido a mí. Vale, tercer champi. Bien. Quedan dos. Venga, vamos a darle la vuelta. Quedan dos solamente. Vamos a ir recogiendo todo lo que vayamos viendo por aquí. Es que no tengo invertida la cámara esta, no sé desde cuándo. Me acabo de dar cuenta ahora. Está invertida, creo. Una vida extra. Quedan bien. Vale, esto lo podemos mirar ahora. Esto es de llave. Hostia, no me gusta la invertida. ¿Se puede quitar eso? De invertir el eje de la cámara y, ¿no? Ah, gracias, señor. Ahora sí. Ahora mi cabeza va bien. Y el de... Y si yo quiero ir... También está invertido la... Está todo invertido. ¿Y desde cuándo? No me he dado cuenta yo de eso, tío. He dicho que sí, ahora que no me invirtiera. No me gira la cámara. Yo qué sé. Me están paranoiando esto. Bueno. Sea como sea, no me importa que la subida o la bajada. Lo demás me da un poco igual. Hay que buscar... Hay que buscar... Hay que buscar... Vamos a quitar esto. Dos champiñones más. Bueno, un champiñón más porque uno lo tenemos ya localizado. No sé si ha habido una actualización, pero se va bastante el espiro de... Y no me acuerdo si antes será así, la verdad. Vamos a quitar. Si va tanto. Aquí yo tengo que ir. Está la llave de hecho allí. Está bien saberlo. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tú, tú, 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 tú? Bien, para mí A ver, otro champi Y el que falta está arriba Así que genial Vamos a hacer esto Vale, hay que rescatar 50 De todas formas no quería irme Solo quería coger la La joya No, está cambiada la cámara Es que no cambia el eje Igualmente aunque le voy a cambiar No cambia Bueno, este tendríamos todos Ahí está, cazador de champiñones Lo habíamos visto antes Vamos a poner esto de aquí Y a ver Tenemos que ir hacia allá Vamos a poner la llave Y ya que estamos Pues aquí Uy, me he frenado un poco antes Y vamos a poner el cofre Y a ver si estuvieran todas Yes 100% completado Pero como siempre Lo único que me ha dejado muy rayado Lo de la cámara Además hemos sacado el trofeo correspondiente Del mundo Pero la cámara Pero la cámara Me está dejando rayado Yo no recordaba Que la cámara fuera así Pero bueno Pues nada Y encima es que este me tiene Me tiene súper rayado La parte de Del eje Y La de la GX está arreglado Lo otro Me da igual Un poco Pero en fin Pues nada Está todo Todo hecho en este Mapa Creo que viene siendo El mundo Principal Y lo dicho Nos vemos en un próximo video O lo que sea Que lo que seáis muy bien Continuamos con Spear o Control Que tenemos por delante Que no es poco Iremos haciendo más Misiones de aquí Tenemos hecho 100% De la casa Más el trofeo correspondiente De la zona Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chao